Sí, la verdad que como proveedor nos permite trabajar fuera de la temporada y bueno, moverla ahí con la economía a un montón de proveedores de acá, de la provincia. Le contaban y nos contaban que toda la gente, y les contamos a la gente, están alojados entre Potrerillos, El Salto, Las Vegas, son 100 personas, duermen, comen, genera un movimiento que acá en la villa están todos contentos. Todo el mundo está contento porque claro, se mueve la economía para todos, para la gente que tiene una cabañita, para el que tiene algún restaurante, para los que tienen la empresa de catering, para nosotros particularmente que tenemos una empresa de baño que funciona dentro de una temporada y hoy tenemos la posibilidad de trabajar fuera de ella y de seguir trabajando y darle trabajo a nuestros empleados y a nuestra gente. Valió la pena el frío porque hablas muy bien. Señor chofer, anoté tu nombre, ¿era? Andrés. Andrés, querido, transportar al equipo, transportar a los técnicos, me decían, no es solamente un laburo sino que la gente es buena onda, se aprende mucho, hay gente de todo el mundo. Digo, es un laburo que te regocija de alguna manera. Sí, sí, es un laburo muy lindo, es algo a lo que no estamos acostumbrados, así que es muy lindo para la provincia tener todo este movimiento, este despliegue y bueno, también para potrerillos. Nos interesa más, estamos con Gisela muy pendiente de la cosa de color. Adrián Suárez, ¿es tan petiso como se ve en la tele? No, no, no le digas. No, no. ¿No es tan petiso? No, no, no. Y bueno, es muy buena onda, en realidad todos los actores son buenas ondas. Está ahí en el lugar. Así que todo el equipo. Te han tratado bien. Sí, sí, muy bien. Está atrás de la jarilla Adrián Suárez, ya lo vamos a entrevistar. Un episodio como el de la palta, algo que genere mucho movimiento. No, no has visto nada, no tenés nada para contar. Este se besó con este, no, eso no lo has visto. No, 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 eso no. No, no he visto nada, no se puede contar nada. Decirle que queremos saber los chismes, claro. El chofer siempre sabe todo. Queremos los chismes, dice. Claro, el chofer siempre sabe todo. El chofer tiene que enterarse de todo. Siempre sabe, calladito. Gente de todo el mundo, me decís, que viene a filmar. Sí, sí, gente de todo el mundo, así que nada, muchos no conocían Mendoza, así que nada, es muy lindo para... ¿Y de qué va la película, sabe? Están maravillados. Sí, sí, muy contentos con las bodegas, con el dique, se han quedado asombrados. No nos dejan hablar del argumento, pero bueno, él puede decir. ¿Cuentan de qué va la película? ¿Has escuchado algo? No, 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 nada, nada. Hay como un secreto. Claro, sí, sí, es todo... Han firmado todo un... Todo secreto. Y lo que iban a filmar acá, especialmente ahí atrás, ¿tiraron algún dato o algo? No, no, porque se van para atrás, nosotros lo trasladamos hasta el... Y no te dejan ver. Y nada más. ¿Has escuchado explosiones? Porque dice que hay explosiones. Puede ser. Ah, sí, está bien entrenado, no quiere decir nada. Sí, perfecto. Pero sí, algo escuchaste. Claro, sí, sí, algo escuché por ahí.